Sobre la microcefalia, la incidencia de microcefalia en la República Dominicana. Si bien es sabido que es una enfermedad secundaria o lo que se conoce como aerobiosis emergente por el virus Zika, pues esta enfermedad tiene un gran impacto económico y social y sobre todo familiar para el Estado Dominicano. Bueno, realmente la incidencia en nuestro país comparada con otros países no difiere mucho. Sin embargo, las estrategias de prevención y control de la enfermedad y de respuesta tienen que estar orientadas a lo que es la detección, a lo que es también la revisión de la enfermedad, de los signos y síntomas, también para el tratamiento oportuno y lo que es la investigación en términos de que nosotros podamos dar respuesta oportuna. Hay un tema también de respuesta con relación a lo que es la atención de esas personas. El Estado debe crear las garantías para que estos niños tengan una atención oportuna.